Gracias. 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 OK, good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I think you all already have lunch. So before we start our class, I will ask of you one by one to introduce yourselves briefly. ¡Suscríbete! 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 y 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 Gracias. 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 Okay, thank you for everybody. Thank you for your introduction. Okay. Sometimes I will use English, sometimes I will use Indonesia. pero ah ok i have to translate oh no ok wait a minute i have something ok 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 next i have some quotes before we start our class i wanna ask hmm baik it's your turn ok what is the meaning mas arifin i don't know after that i wanna use the 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 writing la gente la gente las cosas las cosas no mas hay no el 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 Gracias. 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 Hal yang baik datang bagi siapa yang percaya, hal yang lebih baik datang bagi siapa yang bersabar, dan hal yang terbaik adalah bagi siapa yang tidak menyaragur. Di sini kita belajar nanti degree of comparison, jadi ada derajat perbandingan. Good itu baik, better itu lebih baik, best itu berarti yang terbaik. Good. You are, kamu yang paling baik, you are the best. You are the best, you are the best, the best itu deh tinggi, paling tinggi, the best, you are the best, paling tinggi. Kalau mau dibandingkan kita pakai apa? Better, you are better than me, kamu lebih baik daripada saya. Jadi kalau membuat kalimat cukupnya, lebih baik, baik, lebih baik, you are the best, cukup, udah. Karena di bahasa Inggris kita gak usah membuat kalimat yang gimana ya, gak usah yang muter-muter, jadi langsung to the point, gak usah yang banyak bahasa bahasi, udah to the point aja, cukup itu. Okay, any questions? No, okay. Let's continue. Nah, this is our material, the first one, we want to learn about adverb, and then what is the differences between time and any, and how to fill out the form, and how to paragraph structure, and what is transition, and then how to write it, and also adjective, how to use to, for, and so, blah, 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 that, and of course, love is about how to write our friends' daily routine. Okay, the first one is about adverb, what is the meaning of adverb, kata keterangan, adverb of place berarti kata keterangan yang menjelaskan tentang? Can you give me the example? Who wants to give the example of sentence that include adverb of place? Okay, must I dig it? He come here. Okay, dia datang ke sini, tempat, okay. Any else? Any else? Mbak Dewi? No? I live in Taiwan. Adverb of place, yeah. I come from Majalengka. Adverb of place, okay. What is the adverb of word that describes a verb and tells how, when, and where? Tentang bagaimana, kapan, dan di mana. The turtle walks slowly. Jadi, tentang menjelaskan tentang how, when, apa, where. Ini adverb doang ya, bukan adverb of place ya. The turtle walks slowly. Itu menjelaskan tentang how, when, apa, where. Oh. Oh. Oh, it's slowly ya. And then, he went to the beach today. Ini when kata kerja keberapa? Wow. Berarti ini pakai, tenses apa? Pas. Pakai satu-dua. So, pertamanya apa? Tuh. Lalu sama when, itu berarti kata kerja yang tidak beraturan. Kalau kata kerja beraturan, tinggal tambahannya ed-ed-ed kan. Teman-teman tanya bisa dari mana? Bagaimana cara, ngapainya? Gimana? Practice. Practice. You went to the beach today. Ini belasang how, when, atau when. When, ini dia tentang waktu ya. And then, my dog run over death. Ini kata kerja keberapa? Run. Tiga. Verb dua, verb tiga sama ya. Verb dua, verb tiganya sama. Kalau kesatunya run ya. Run, ini ya run. My dog run over death. Kesana gitu ya. Any question, adverb? No. Nah, dalam adverb itu ada word order, ada umurutannya. Ini pertama, cuma ada verb. C, run. Manor. Quickly. Quietly. Quietly. Impassionally. Ini ada adverb of place. Jadi adverb itu macamnya ada banyak-banyak. Ada tentang manner juga. Terakunya. Adverb of place, lokasinya. Ada adverb of frequency. Tentang waktu-waktunya. Setiap hari, satu jam. Setiap hari, setiap hari. Setiap hari, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Dan setiap hari. Dan ada. Dan ada. Tentang waktu. Eksersise. To make money. Because they are tired. Atau to see Tom. Now? Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini saya harus menggunakan. Tergantung boleh. Karena kan bisa digunakan. Mau satu boleh. Mau pakai verb yang boleh. Yang penting disitu ada adverbnya. Misalnya, I'm going to school. Jadi pakai pensi siapa itu? I am going to school. Pakainya pop in. Pop in pakai itu apa? Present. Present continuous ya. Oke. Pakainya popactions. Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que se utiliza? Amén y siسuuh negatif, semua interrogatif, semua pertanian, y yaa, exceptions to the rule ya, some can also be used in questions, if you are offering something to someone, or asking for something, by thinking that the answer is yes, or hope for status and answer, jadi kalau, some itu bisa digunakan, kalau kita lagi meminta sesuatu, misalnya, atau menambarkan sesuatu, would you like some coffee, would you like some drink would you like some apple si nosotros podemos usar some o si seorang si se puede usar some any si se puede usar si se puede usar conjunction si se puede usar as it as it as it se puede usar kita bisa menggunakan karena positif tapi pada intinya some digunakan untuk positif any negatif sama interrogatif disitu ada exception ada pengecualian ada berapa pengecualian and then now I want to ask you to make a sentence orally langsung I give you one minute and then I will point out when I go to each other in my room I'll point out where number andarnya we'll move Gracias. 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 Now open your module page 5.5, but please don't open your key answer for, so we have to fill, part yang tiga ya, exercise three, we have to fill using some or any, so I want to choose, but don't open your key answer, okay, number one, starting from, one, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay ya. No, no. Kada. Masih sudah ada lagi ya. Gatih anti, gila. Back, back, open. Do not open the remote. Do not open the remote, see. Do not open the remote. It's not ready. Do not open. Do not open the remote. Gracias. 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 Any questions for the difference? Some and any? No? Any questions? No. Okay. Not yet. Good. Yeah? Oh, perbedaan. Oh, sentence-nya. Kalau positif ada... Pakai N-nya atau? Oh, mask-nya. Oh, mask-nya, mask-nya. Oh, mask-nya. Oh. Oh, diganti, kita pakai N-nya. Ya, kayaknya kayak gitu ya? Ya. 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 Okay. No, I try to... Pakai N. Pakai N. Thanks a lot. Ah. Gracias. Maksudnya yang gimana? Maksudnya yang negatif yang kayak gimana? Yang pakai katak. Katak. Oh. Maksudnya widak. Nih, coba dibaca yang terlima, yang terlima. Yang terlima. Yang terlima. Ini dalam bentuk kalimat positif, maka pengertiannya jadinya negatif. She left me without saying any words. Itu artinya sama dengan she didn't say any words. Dia gak mengatakan apapun. The hungers, trickers, refuse to eat anything. It means they didn't eat anything. Tapi ada kata-kata refuse. Artinya apa? Refuse? Menolak. Artinya refuse menolak. Berarti kita harus tahu artinya kira-kira kata-kata itu menunjukkan hal yang negatif atau tidak artinya. Oke? You're welcome. Good? Good question. And then next? How to fill out the form? Open your book, page 5. Point 7. Yeah. Maybe someday if you want to apply for the scholarship program, you know ya, teman-teman bisa apply for the scholarship. Jadi kalau misi form, name berarti, lihat personal information-nya di situ. Name berarti, citizenship sama kayak dengan nationality. Nah, teman-teman bisa apply for the scholarship. Jadi kalau misi form, name berarti, lihat personal information-nya di situ. Karena ini tentang scholarship program, tahu safe-off study maksudnya kejudusan apa? y 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 , tapi nanti ada rumusnya sendiri kalau untuk kampus itu bukan kemudian kalau di rapot saya dulu waktu jadi guru kan misalnya total semua nilainya berapa dengan dibagi misal jumlah dalanya berapa, itu kalau di perkulian itu beda untuk hitungannya sendiri, jadi nilai maksimalnya itu di semua kampus ya di dunia itu maksimal 4, kalau udah diatas 3,5, aja udah bagus, 35 tuh udah ¡Gracias! 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 Gracias. y también socialize con otros de la comunidad en la comunidad en la comunidad en la comunidad y también hay muchos 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 y y y Gracias. 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 sin embargo es que te programa es que 2 Gracias. Force. 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 22. Nanti? Second. Second. Jadi penggunaan Force, Second itu untuk tingkatan. Saya anak pertama. Jadi, I am? Force. Child. Saya anak tiga. I am? Second. Child. Saya kedua. I am Second Child. Mereka bukan Second, bareng Second while mama. canvas dan saat. Terus dua, T岘, sampai dua, tiga? Selalu, dua, tiga. Kalo t – dua, empat, seterusnya, t – empat, seterusnya, b – satu, dua, t –. Seять. Seять. H – Gracias. Biasanya kalau untuk untuk tanggal lain, terus kalau untuk saya ingin saya ingin saya ingin first first meeting, second meeting. Pertama, kedua artinya. Kalau satu kan one, two, three artinya first yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kelas juga, kelas satu, kelas dua, kita pakainya class one, class two, atau first first grade. Pakainya grade ya, kelas itu maksudnya kalau di SD, bukan kelas ya, grade ya pakainya, first grade. Second, jangan bilang, anakku kelas lima, my children is kelas five. No, my children is fifth, fifth grade. Karena ada pakai TH, maksudnya bukan five, fifth grade. Fifth grade. Jangan bilang, sekarang kelas berapa? Second grade. Sekarang, sekarang tahun keberapa? First year. Ya kan, tahun pertama soalnya kan? Tahun pertama, tingkatan pertama, bukan year one, one year, first year. First year, how many semester? Each year, how many semester? Tuh, beda kan? Each year, how many semester? Dua semester. Tuh kan, semester kedua. Kan beda kan artinya? Dua semester. Semester kedua. Kan beda artinya? Ya. Now you are first year. Freshman and first year. Freshman itu artinya bahasa baru. First year. Freshman ya. Freshman. Kalau udah freshman itu otomatis mereka tahu kalau berarti itu berarti anak tahun pertama. Sebetulnya tanpa dijelaskan itu I'm freshman. Berarti masih, kalau kalian bilang I'm freshman. Jadi, itu otomatis mereka udah tahu kalau kalian anak tahun pertama kan udah bilang fresh ya. Tanpa menjelaskan first year-nya, itu orang tua tahu. Tapi kalau maizwa tahun kedua itu biasanya sebetulnya itu ada istilah lain. Kalau maizwa kedua, saya sekarang ini yang ada yang pakai saya yang bisa umur. Biaswa tahun kedua itu ya. Kalau nggak pakai pergi. Kalau 11 atau 12 ini. Dua apa? Ada SP. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Yang kan pakai apa? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Oh, no, no. ¡Gracias! 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 Oh, ya berlaku lagi ya. Oke, next. Nah, apa itu paragrafing struktur? You can open page. Packed line 28. Beberapa hal yang penting dalam perlu digitai sebelumnya 2030. no me gusta ronan ok y 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 entonces 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 si en 5.29 hay conto es que es que es que es que es que es o 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 para hacerse aplicaciones para hacerse entonces, de acuerdo, va a hacer un paso como de la base ahora la base de la base tengo una de ejemplo como esto, se puede escribir como si está pasando como idea de la idea de la música pero aquí hay muchas de las sub-tópicas es que también pueden quit smoking qué es lo que sea Gracias. Gracias. Y luego siguiente. Si se ha hecho, si se ha hecho, si se ha hecho un granulito. Es que se ha hecho, tiene que llamar, para que se se ha hecho para que se ha hecho entre la palabra, y la palabra que se ha hecho, se ha hecho, para que se ha hecho. Y también, como si se ha hecho, más o menos, también, más y también degrees ¿qué es bocas ¿qué? si, 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 no ¿qué cons ПрSt es monótono si cons si… … … … Entonces la sensación es no, pueden utilizar algunos contos de las tiendas Entonces sequiencing Para hacer un grupo Para el segundo, del mismo En la última, finalmente Aún o no Aún modificando, también dice Cuando se emb radiantan, he estudiantado botón, ya no es el instinto Tal vez Asco de a Entonces, la gente está en verlo. Entonces, la gente está en verlo. Entonces, en el illustrativo. Para que les ilustrasen algo, es de ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, pero también la información. Y luego, por ejemplo, por ejemplo, porque porque y 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 dan 5 ettrup temanya apa no es en el en roll de estar y y y y y y y y Oh ya ada lagi kesalahan Lembar daftar kehadiran Apa bahasa inggrisnya Daftar kehadiran Presensi Kalau absen itu artinya kalian enggak Datang Misalnya kalau cek Mbak Dewi Presen bukan absen Presen Presensi Kehadiran Kalau enggak datang Absen Presensi Presensi ya Presen apinya kehadiran Itulah Salahan yang menjadi Keumuman Salahan berjamaah ya Presensi Kalau enggak daftar kehadiran Misalnya Terhadirkan di balik ya Bahasa inggris ya Presensi Terhadirkan di balik ya bahasa inggris ya Kelihatan Oh Oh my god Oh my god So If you cannot see Just tell me No So So if you cannot see I cannot see Just tell me Because I don't know I think Ini mendaftar apa Enkel Apa Oke nice Oke and then adjective nih Nah adjective Good Kata sifat Kata sifat Macem-macem Kalau buat kata sifat Misal ada Misal Dia Cantik Dan kecil Dia kecil dan cantik Mana yang harus kita dulukan dulu Jadi ada urutanya Jadi ada urutanya Gitu Ada stepnya Misalnya dia Kurus dan cantik Kita kan kalau buat bahasa Indonesia Dia kurus dan cantik Mungkin kita She is thin and beautiful Tapi yang betul She is thin and beautiful and thin Ada urutanya dulu Mana Ugly beautiful Tapi janganlah Ugly Small life In love In condition Way old Ancient Color Pattern Origin Material Proposed Nah Jadi ada urutanya disini Mana yang harusnya digahuluin Gitu Ada urutanya disitu Kalau membuat Kalimatnya kompleks Banyak banget gitu Nanti kita ada contohnya Nah opinion Misalnya contohnya Yang ini kan ada Delicious Lovely Menurut attitude Nice Cool Size Big Small Tall Huge 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 Room Marah banget ya Timmy Chilled No Being very small Small Chilled But Timmy Yang sangat Chilled Small Timmy Nah Macam-macam adjective Ada banyak Di modul ada 6 sih Tapi saya nyari ada 7 Ada namanya Possessive adjective Contohnya Contohnya My book Itu berarti My nya adalah Dia sebagai possessive adjective Ada demonstrative adjective This book This book This book This book This book Bukan this Ini karena masuk Adjektifnya apa This book Buku ini Kalau this is book Ini sebuah buku Buku ini This book This paper That mineral water That pen That pen is mine Kalau mau lihat Demonstrative adjective Contohnya 5.44 5.44 Demonstrative adjective Menunjukkan seseorang Atau sesuatu 5.44 This food Is delicious Makanan ini Enak This food Is delicious That girl Is my sister Perempuan itu Demonstrative adjective Ada indefinite adjective Tadi kayak teman-teman buka kan Eh teman-teman Buat tadi ya Sabuk People Itu bisa Termasuk Indivine adjective Ada interrogative adjective Ada which word Who's Which girl do you like Perempuan mana yang kamu suka Whose backs are they Kelas ini Dengan siapa And then next Present participle adjective Takinya bisa Walking Reading And then cooking Gimana contohnya Ada gak bisa Writing Reading And Cooking I am Past participle adjective Ada written Polish Pinted Sama ya Past participle Ada yang Bisa pakai Adjek Ada kerja beraturan Ada yang Ada Adjektif Of quality Good Ada bisa Read Bisa tall Bisa Cupit Good book Atau Good pen Atau student Oh disini Ada tambahnya lagi Kualitas Nombor 1 5.43 Ada descriptive adjective Menerangkan warna Ukuran Dan lain sebagainya Masuknya Adjektif Kualitas Masuk ke nomor 7 Descriptive adjective Atau Kualitas Adjektif A black BMW Beda 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 Warna A small house She run Ball A small Summer A beautiful girl Jadi menerangkan Suatu Predicative adjective Ada ya Katanya setelah Kata benda Ditangkan sebagai Predical My son Are you His heart Is dirty The students Are smart Smart Ini termasuk ke Predicative adjective Smart Ada juga disini Possessive adjective Jadi kepemilikan My daddy My daddy My mother My book Is you Bisa Oh thank you Ada nih My two pink Sweeters Are over there Disini My nya sebagai Possessive Adjektif Adjektif Of Number Pink Nya sebagai Destritif Adjektif Sweeters Sebagai Number Kenapa ini Di verb Karena disini ada verb Ya Kalau disini ada verb Dia harus pakai To be Ingat-ingat ya Kalau gak ada kata kerja Mereka Teman-teman harus pakai To be Nanti Menulis ini Masih banyak yang lupa Karena Mensetnya masih Indonesia Ke Inggris gitu loh Nah kan Ibuku petani Misalnya My mother Farmer Kurang Kurang pakai Is Bisa ini Terus Bisa 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 Adjektif Tapi ini Sama-sama tahu Adjektif Itu tidak Harus Tidak selalu Cuman Toh Tidak selalu Big Tidak selalu Beautiful Tidak selalu Karena adjektif Ada yang macam-macam Nah penempatan adjektif Adjektif Sebelum Ata Benda Pretty girl A Chouple A Chouple A Chouple A Black A Black A Black A Have Black A Black Black A Black A Black 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 y 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 para 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 for holiday for what not for holiday for what not for what not for what not for what not for you can for something for something for somebody plus to plus you plus something for me for you menghadiri mengikuti jangan maka follow follow the party masih ada artinya sebetulnya follow seperti yang pernah saya jelaskan bedanya si sama watch itu beda ya si si melihat kalau watch itu biasanya cenderung kemana nonton gitu ya TV nonton film watch itu artinya sama-sama melihat nah for diikutin nah ini ingin biasanya kalau for other book dia diikutin for cutting, for streaming terus langsung tujuan what plus plus for what is the monitor for apa guna dari monitor kalau menanyakan guna tell me what is the monitor for kegunaan bisa nah ini so blah-blah-blah-blah kayaknya udah pernah kita pelajari ya so beautiful that blah-blah-blah gitu sehingga orang-orang menyukainya jadi disini kita gak usah perlu pakai so lagi kalau tau ha social humorist that everybody likes her good англий it's so important that we have to learn kalau have to berarti bener-bener yang my friend y activitas activitas si en 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Five minutes, okay? Just briefly, just briefly. One, two, three. 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 One, two, three.